Luis Humberto Crossword, el autor, el intérprete y el sumo pontífice Ayer tuvimos una misa aquí en la... que también la van a poder comprar, va a estar en esa mesa Pero vamos a hablar hoy de tus cuentos Primero, bienvenido hermano, hacía mucho que no nos veíamos, extrañaba tus cuentos Y esta nueva antología que leí, releí esta semana Me hizo reír, me hizo reconectar con tus personajes, con tu imaginario Y sobre todo con tu manera de hacer patente el poder de la palabra Que ayer cuando predicaste esa misa fronteriza, recordé que eso es la literatura Estos cuentos se leen en voz alta, piden ser interpretados Tus personajes se vuelven tangibles Porque las palabras que usan, me parece que tu manera de trabajar Y me gustaría entrarle por ahí a esta antología Estás recogiendo estas voces en tu vida En esta antología personalísima, diría yo Estás, tú como creador de estos personajes Te estás metiendo todo el tiempo con quienes son, cómo piensan A veces Luis Humberto Crossword es el narrador omnisciente El que sabe todo lo que piensan A veces es un cerillo en un supermercado que confunden con el personaje real Y que graban y que usa palabras de los propios personajes de los cuentos Es decir, es una casa de espejos Para los que te conocemos, es muy claro el juego y es muy divertido Pero un poco, digo, otra vez ya te lo dije Es un gusto tenerte de regreso con un libro tan tuyo, tan divertido ¿Cómo empezó esta caja de espejos? Que es el último show del elegante Joan Y bienvenido Luis Humberto Es un gusto de veras tenerte aquí Gracias ¿Cómo empezó? Creo que ya me hacía falta publicar un libro Dejé pasar algún tiempo Te extrañábamos tus lectores Ahora sí que, como dice el poeta, no me preguntes cómo pasa el tiempo Porque yo simplemente, digamos, lo que más me emociona, lo que más me da gusto Mi pasión es escribir historias Y finalmente dije, bueno, ya es tiempo Ya es tiempo de tocar la puerta de los lectores y decirle, bueno, aquí estoy con este libro Es ciertamente un libro íntimo ¿Por qué? Porque pienso yo que en mis libros anteriores Donde toco el tema de la frontera y de Tijuana Yo estaba situado en un punto en donde estaba observando el mundo a mi alrededor Creo que con este libro lo que estoy haciendo es echando la mirada interior Simplemente mirando lo que yo he hecho Y finalmente cuando eché la mirada anterior Pues lo que vi es ficción, es literatura Son palabras, ¿no? Me gusta mucho la expresión esa de cuando la gente discute Que se hicieron de palabras, me encanta Yo le veo el lado positivo Me encanta la idea de que alguien está hecho de palabras Yo cuando eché la mirada anterior, pues me di cuenta Estoy justamente hecho de palabras Y este libro, pues es un homenaje a la literatura A mis lecturas Y al acto en sí de crear algo distinto Porque todos mis personajes, no sé si te diste cuenta Quien sean, todos los personajes son artistas Y bueno, la mayoría de ellos son artistas enloquecidos Son artistas callejeros Son los artistas que nos encontramos hablando solo en las esquinas Eso es lo que me atrae Y ese tipo de personajes están siempre como en la cuerda floja De que bueno, ¿qué es esto? ¿Vivo esta realidad o estoy viviendo otra? Y bueno, habla un poquito de mí mismo Les leo algunos de esos personajes Que por cierto, me encanta El inicio de la antología de cuentos Es una carta abierta Y son 11 relatos Pero la carta abierta Que firman todos los personajes de esta antología Pues empiezan protestando contra el narrador Empiezan protestando Del manejo que hiciste de ellos De lo mal que les pagaste De que no cumpliste el contrato Sí, y finalmente dicen que no van a volver a trabajar conmigo Y son poetas, jóvenes escritores Novias enamoradas Editoras panameñas Narradores Estudiantes de literatura Cornudos gringos Amantes venidos a menos Enfermos psiquiátricos Niñas bateristas Compositores de corridos Señores y señoras cerillos Profes de secundaria Hombres despechados Y el elegante Joani Y todos tienen su rúbrica Todos, cada uno de ellos firma Que es otra cosa preciosa del libro Peláez que te ha acompañado desde Por eso traje yo mi orgullosa Primera edición de Idos de la Mente Con portada de Peláez Aquí también hace la portada de este libro Y te ayuda Hay diseño gráfico O sea, llegas incluso El diseño de esta antología Incluye imágenes importantes Como esto que dices La firma autógrafa De cada uno de los personajes En la carta Que firman al inicio De la antología Sí, yo siempre me imagino Los libros así con gráficas Pues lo que hace es apoyar Apoyar al texto Entonces finalmente De vez en cuando Ricardo por ejemplo Me dibujó un paisaje apocalíptico En un cuento que menciona tales cosas Y finalmente Pues yo creo que luego El último texto Es el Digamos El ideal De cualquier escritor Que le gusten Imágenes en el texto Porque Este Un epílogo Es el epílogo Ciertamente Este Se llama manuscrito Hallado en un rollo de papel Y bueno Se presenta Pues en un rollo de papel Y realmente te lo encontraste en el baño Y puedes leerlo o no leerlo Esa es la historia que cuento Que me la encontré en el baño Y además Es un trabajo de que alguien escribió eso Y luego volvió a enrollar Volvió a enrollar ahí para que seguía Me pediste Y es otra cosa Hasta que leí la antología No entendí Que teníamos Que querías hablar de Kung Fu Y de artes marciales Me mandaste a estudiar A los hermanos Y la película De las 36 cámaras Del Shaolin Y cuando leí El primer cuento Que es el más largo Que habla de Maestros de poesía Como si fueran maestros De artes marciales Palabras que desarman A los antagonistas A los violentos Que me parece Me parece una imagen bellísima ¿Cómo hay escuelas En vez de Escuelas de Kung Fu En tu cuento Son escuelas de poetas Que rivalizan por ¿Quién es el que tiene La alquimia más potente De la palabra? Exacto Eso mismo No sé Me llegó esta idea Bueno Yo soy lector de poesía Creo que la La gran poesía Ha tenido Un poder formativo En mi narrativa Y finalmente Decidí hacer este homenaje A los grandes poetas Pero como si fueran Pues luchadores De artes marciales Entonces Pero en lugar de tirarse golpes Se tiran poemazos Entonces por ejemplo Los maestros Shifus De la vieja escuela Por ejemplo Tiran Un soneto De Quevedo Y el poder de la poesía Es tanto Que te hace Te tumban Sientes el golpe De la fuerza De la poesía Y el otro Que tiene El maestro De una poesía Más contemporánea Lanza Un verso De Neruda Lo enrolla Y lo lanza Y así aparece En espiral Aquí Va y también Golpea Y casi lo tumba Y simplemente Pues manejar Como metáfora El poder de la palabra Como que si fuera Un poder real Hay un momento También en ese cuento Hay un momento En ese cuento En donde A un chavo Que se está poniendo Que se está Portando muy Grosero El maestro Lo calma Simplemente Diciéndole un poema Le dice un poema Y el muchacho Se desvanece Y finalmente Pues el poder El poder de la palabra Una representación Pero como yo No puedo separar cosas A mí Me encantan Las películas De Kung Fu Que bien Ni parece Que se están dando Golpes Y luego Los ve uno Volando Es un baile Es como una coreografía Cierto Y tengo ese amor Por ese tipo De películas Y tengo ese amor Por la literatura Y yo no sé separarlo Yo no sé separar Mis pasiones Por eso Igualmente vas a encontrar La música que me gusta Ahí mezclada En las historias También se ven mucho Tus años De maestro De literatura Es una cosa Que me sucede Con pocos escritores Pero tú puedes mezclar Lo muy popular O sea Tu obsesión Con la música popular Con el corrido norteño Con algo como Antón Chekhov Un cuento de Antón Chekhov Que lo haces aquí Me encantan Nada más los títulos Le pones un cover Cuento de Chekhov Como cover De Crosswhite ¿No? ¿Cómo se ven Estos híbridos? Bueno, en ese caso Bueno, en ese caso Mi maestro Yo amo mucho El doctor Chekhov ¿No? Y todo Soy, digamos Uno de sus alumnos Más recientes Creo ¿No? Este Y bueno Lo que hago Como un homenaje Hacer una reinterpretación De un cuento de Chekhov Es realmente contemporáneo ¿No? El maestro El doctor Lo escribió en el siglo XIX Pero a mí me pareció muy actual Entonces lo que digo Voy a hacer Voy a hacer este experimento A mí me gusta experimentar mucho ¿No? Entonces empecé con el cuento Como plantilla Y al principio Empecé a modificarlo Simplemente Me costaba mucho trabajo Porque cómo modificas a Chekhov ¿No? Pero ahí me fui armando de valor Me fui armando de valor Y finalmente ya lo convertí Cambiado Ordené todo Los párrafos Y cosas así Pero por supuesto El cuento es de Chekhov ¿No? Y por eso digo Que es un cover Un cover de Crosswhite El cuento es de Chekhov Y le cambié el título El título Se llama Repugnancia El de Chekhov El de Chekhov Se llama Repugnancia Y en tu caso Se llama Estás mojado Ya no te quiero Estás mojado Ya no te quiero Pues que es una canción Que se llama Mil Horas ¿No? De Calamaro ¿No? Este Y bueno Pues ahí le quedó Pues eso es lo que pasa Con el hombre Se moja por la lluvia Está empapadísimo Y la mujer Pues no le hace caso Ayer estaba Mariana Enríquez Argentina En esa carpa Presentando una novela Y de repente Lo que escuché de la charla Es que ella decía Ponderaba el cuento Y decía que esto es algo Muy argentino Que viene de Borges Que viene de Bioy Que el cuento Es la arquitectura narrativa Más lograda Más perfecta En el cuento Todas las piezas cuentan No puedes quitar O poner Es una maquinaria Que va hacia el final Como una película Una buena Una película bien dirigida Y la novela Y las otras formas Digamos que son híbridos Más abiertos Esta antología de cuentos Hay algunos que me parecen Perfectamente cerrados Pero La sensación de la lectura Y ahora que lo releí hoy De corrido en la mañana Es que los fuiste engarzando Hay una voluntad De que uno te lleve al otro Y metes O sea Literalmente La voz del último Del elegante Joan La usas En el cuento anterior Justo en el anterior Como En qué momento Porque claramente Primero hubo un cuento Y luego el otro Para poder incluir Partes de uno en otro Decidiste Y entonces ¿Cómo afectó eso A un cuento Que en teoría Ya estaba cerrado? O sea Los fuiste Los cerraste Y luego ¿Cómo se dio La secuencia? No, los cuentos No los escribí En la secuencia Que se encuentran En el libro Simplemente las fui Yo pensé mucho En la secuencia No dejo caer Los cuentos en el libro Así nada más Es decir Estuve ordenando Y reordenando Para ver cómo mejor funcionaban Las únicas partes Que yo sabía Que iban a hacer Era el prólogo Y el epílogo La carta de los personajes Y el rollo de papel Pero estuve experimentando Mucho Luego sabía también Que un cuento Que se llama novela Que es muy largo Ese porque lleva Tanto peso Por la extensión Lo voy a dejar al final Todos los demás Estuve cambiando Y haciendo variaciones Hasta que yo sintiera Que tuvieran esa conexión Que tú estás mencionando Pero todos los cuentos Vaya Yo creo que ningún escritor Realmente serio Escribe un cuento De una sola sentada Así que Ah, ya me acabo De tener esta inspiración Y voy a lanzarme A escribir un cuento Para nada O sea, un cuento Lo que uno escribe En una sola sentada Es un primer borrador De cuento Que uno tiene que trabajar Y trabajar Y hacer cambios Cambios Y es lo que he aprendido Yo a lo largo del tiempo Y bueno Y he aplicado Me da mucho gusto Que Mariana Enríquez Que se haya dicho eso El cuento Para mí es un cuento Para mí es una figura Yo la veo casi Geométrica Que está uno tratando De resolver Como si fuera Un cubo de Rubik Y ciertamente Pues hay partes Que uno tiene que evitar Y que tiene que ser Como muy exacto En lo que uno está contando Y nunca perder de vista La historia Y cómo uno la va avanzando Y entonces Para mí lo primordial Es avanzar a la historia Sin perder el tiempo Y solo dándole al cuento Lo que necesita Para que esa historia Sobreviva Y sea entendible Para el lector Es para mí lo básico El cuento que más me gusta Mi favorito Es el de novela Que es un cuento En el que Los personajes Contratan O sea La premisa es Hay un narrador omnisciente Que es un personaje Y hay un autor Que está en las sombras Contratando gentes Reales Pagándoles un sueldo Y siguiéndolos Y es un juego Muy interesante Y bastante perverso De realmente Dónde empieza El autor Que está creando Al personaje Y dónde el personaje Es una voluntad Propia Me pareció fascinante Es casi una película De estas De terror psicológico Y lo que logras Es hacerlo No quiero decir Que sea cómico Pero es que Es una situación Que te hace Me hizo pensar En Brecht En Beckett De lo ridículo Que es la existencia Es un dispositivo Y es metanarrativo Que es algo Que cuando autores Se ponen a hacer Narrativa En la que Los dispositivos La técnica Digamos Del narrador Es tangible No solo tangible Sino es explícita La voz narrativa El narrador Te va explicando La arquitectura Del cuento Pero se te olvida Muy pronto Es casi mágico Me parece que este Es un libro Para gente Que quiere aprender Escribir Pero también Para lectores Que rápidamente Entienden el juego Y se abandonan Al juego Que tú Tú como narrador Tú como personaje Y tú como Narrador Sobre toda esta Arquitectura Estás jugando Estabas consciente De que querías Hacer algo Tan No sé Cómo Definirlo Pero me parece De veras Muy original Lo que estás haciendo Con este libro Sí Yo sentí Que después De tantos años De talleres De creación literaria Si yo iba a publicar Un libro de cuentos Ese libro Tenía que reflejar Lo que yo mismo Mostraba Lo que yo mismo Enseñaba a mis alumnos Entonces lo que es Es una reflexión Sobre la narrativa misma El cuento Este cuento Llamado novela Es un cuento largo Más o menos Como una novela Puede ser hasta Como una novela breve La idea es Que enseña muy claramente Que hay una diferenciación Entre el narrador Y el autor Y que son muy parecidos Nomás que me dice Me ocurrió la locura De que los personajes Se contrataban A través de una Agencia de reclutamiento Entonces Pero la situación así Es que los personajes Literarios Ficticios No saben que lo son Entonces A ellos les ponen Ustedes sigan esta línea Hagan para allá El narrador siempre los acompaña Se les hace una entrevista previa Ahora quien les hace La entrevista previa Es un narrador omnisciente Por lo tanto Sabe todas las respuestas ¿No? Y contrata a los personajes Y simplemente los suelta Bueno Ustedes hagan lo que quieran ¿Y dónde está el escritor? Pues es que el escritor Está en todas partes ¿No? El escritor nos está viendo En este momento Yo simplemente soy su narrador ¿No? Entonces esa idea Pues es una idea Como básica De teoría literaria ¿No? Que yo decidí Convertirla en ficción Y bueno Y bueno Para mí La idea del absurdo Es sustancial No mencionaste Becker Por cierto Es una inyección De absurdo Todos los Por lo menos Los cuentos tienen Por lo menos Una mínima inyección De absurdo ¿No? Esa es la idea Básica De todos los cuentos El personaje Que le da título A la antología El elegante Joan Me parece También hay una mezcla De locura Hablaste De Como los describiste A los personajes Como artistas Delirantes Como Pero hay también Un tema psiquiátrico ¿No? El cuento De la puerta abierta Que me parece Inquietante ¿Qué vas a hacer Frente a una puerta abierta Al personaje? Todas las invitaciones Pues allá hay una salida La vas a tomar Es una Pero El elegante Joan También Es un personaje Que Que tiene una Sea Forja No quiero arruinar El remate del cuento Pero tiene una realidad propia Es un personaje Muy triste Muy este A mí me resultó muy triste ¿Por qué lo elegiste Para el título De la Muy bien El elegante Joan En el libro Es un imitador De Joan Sebastián ¿No? Que está cantando Frente a un público Enorme No se puede decir Más realmente De la historia Sucede Que Surge De una Una anécdota Cotidiana Que tuvimos Carla y yo Yendo a comer Y fuimos a comer Y había una persona Cantante Que se llamaba El Tigre Joan Y tenía una manta Atrás Que decía El 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 Tigre Joan Así se llamaba ¿No? Entonces Y él estaba hablando Con su público Y les decía Pues no voy a poder venir La semana que entra Porque voy a ir a hacer Una película ¿No? Y wow Pero el público No le estaba haciendo caso Realmente ¿No? Era una cosa así Como que dije Bueno Entonces ¿A qué realidad Pertenece Este Este señor ¿No? Y bueno El El cuento Es Fíjate que tenía una cosa Porque una cosa Que yo hago en mis talleres Es que tomo este cuento Y se lo leo al grupo Y les voy explicando Párrafo a párrafo Cuáles fueron las decisiones Que tomé Al 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 Irlo escribiendo Y Por qué Todos los párrafos Que lo conforman No se pueden extraer ¿No? Y lo voy explicando Con la idea de que todo narrador Debe ser capaz de explicar La arquitectura del relato ¿No? La historia Pues eso lo deja Y cada quien de eso No se debe hablar Pero la arquitectura misma El escritor debe tener Conciencia de ella Y yo uso este cuento Como 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 ejemplo Yo tenía pensado Tres títulos Para el libro Y este fue como El que más gustó No fue que No fue que lo considerara Yo El cuento principal O el más relevante Del libro Pero es el que tenía Digamos Una Una cierta resonancia ¿No? Y bueno El hecho de que De que De que sea Refiriéndose a John Sebastian Emparenta el libro Con mi Con mi otro libro Y dos de la mente ¿No? Que también es un libro Que tiene que ver con música Y Pues yo considero Que son como Primos hermanos Los dos ¿No? Y ese cuento Ese cuento además Es el contacto Con el otro libro Y si no estuviera Entonces creo que el libro No lo tendría No tendría ese punto De contacto Mi lectura Y puedo estar Perfectamente equivocado Es que El elegante Joan es uno de tus Alter egos Más potentes ¿No? Tu vocación De Porque además Lo haces explícito Con el Con el puente Que haces O sea El cuento anterior El de video Están reconociendo A Luis Humberto Crosswhite Trabajando de cerillo En un supermercado Y una pareja Está dudando Y lo están grabando Y le leen El que lo está grabando Para provocarlo Le lee el inicio Del siguiente cuento Sí Entonces De alguna manera Estás Por lo menos Yo lo veo así Es un guiño Para decir Pues Joan El elegante Joan Es o no es El personaje Luis Humberto Crosswhite De la antología Originalmente Cuando Porque son estos chicos Como de universitarios Porque hay muchos estudiantes Sobre todo de humanidades Entre los personajes ¿No? Estos dos Están convencidos De que ese señor Cerillo Que está embolsando productos Es el escritor Luis Humberto Crosswhite Están tan convencidos De eso Que deciden Ir a tomarle un video El cuento se llama Video Deciden ir a tomarle Un video Y como un homenaje Que le quieren hacer A este señor Este señor Luis Humberto Crosswhite Lo que hacen ellos Es leerle Parte de su obra Y originalmente Le leían De idos de la mente Pero lo dije ¿A poco no sería terrible Que le estuvieran leyendo De este mismo libro? O sea Que un cuento Estuviera haciendo referencia A otro cuento En la narración Y eso sí Pues así como De repente Me pareció Como una travesura Y finalmente Lo incluyes Y bueno Quiero que quedó bien ¿No? De eso te pienso Y bueno que te gustó Espero que les guste a ustedes El cuento de corrido O sea pareciera que eres tú Cómo vas Cómo es tu método De recoger cuentos Cómo vas caminando Así imagina ese cuento Y vas tomando notas De palabras Y eso Y al final del día Sucede algo Que en este cuento Es La sugerencia Es Es muy abierta Pero también muy violenta Y muy Muy sorprendente O sea parece Un retrato De algo cotidiano Y el remate ¡Pum! Te sugiere algo Tremendo Y me encanta Y eso un poco Me hace Revisitar Los corridos Que yo La verdad es que nunca he tenido gusto Por la música norteña Pero te leo Y entonces Quiero escucharla Y quiero leer esos textos Y tratarlos de entender Como ese personaje Como una respuesta A una pulsión literaria Pero también a una realidad Violenta Que puede convertirse Muy pronto En algo Difícil ¿No? En este cuento El personaje Todos los personajes Son creadores De una manera u otra Entonces este joven Que trabaja en un almacén Está pasando todo su día Y va creando un corrido En su mente Y cada vez que se le ocurren Palabras nuevas Las va apuntando Entonces por eso digo Todos son creadores De alguna manera u otra Es decir que bueno Quien sabe de corridos Y por las palabras que dice Sabes que está Componiendo un corrido Tumbado ¿No? ¿Sí? Entonces es todo Su recorrido de un día ¿No? De cómo va él Pensando Y cómo él quiere Solucionar su vida Porque tiene problemas Y quiere ser famoso Como pueden ser otros Natanael Cano Él quiere ser como Natanael Cano Como peso pluma Y porque siente Que eso solucionaría Pues toda su vida Entonces pues es parte También de mi cultura La cultura de Yo no sabía mucho De corridos combados Pero sí De rigor me puse a escucharlos Sobre todo para ver Cómo se expomo El contenido De sus letras No todas son buenas Pero algunos Sí son sobresalientes Y el mismo chavo Pues es como La gente que escucha La gente joven Que escucha Este tipo de canciones Lo estuve también Formando Trabajando mucho El personaje Para que funcionara Para que funcionara Dentro de la historia Eres un poco Arqueólogo De la música norteña Muchos te han catalogado En eso Te han metido En ese cajón De Tiene un oído particular Y esta novela Que es tan famosa Y tan divertida Pone a José Alfredo Jiménez En una figura Lo convierte en Dios Igual que La misa fronteriza Es una especie De Pareciera que es El referente literario Del universo Grossweil ¿Qué tanto minas Ese tipo de música Para tus voces literarias? ¿O es una sugerencia? Es este Todas las canciones Las conozco Desde mi infancia Digamos La música norteña La música De los tigres del norte Tigres del norte No es de mi infancia Este Los cadetes De Ninares ¿No? El palomo Y el corrión Este Todo eso Era lo que se escuchaba En la que se escuchaba En mi casa Era la música de mi madre Entonces Mientras estaba haciendo El quehacer Sonaba Y sonaba Y sonaba ¿No? En mis tiempos De rebeldía Como muchos jóvenes Lo tienen Y rechazan Rechazan Las enseñanzas De sus padres Pues me volví Roquero ¿No? ¿Sí? Pero cuando regreso A la música norteña Y reconozco Mis raíces en ella Pues me traigo También el rock ¿No? Lo traigo conmigo Finalmente Este libro Y dos de la mente Pues es una biografía apócrifa De un dueto norteño Pero contada Como si fueran Estrellas rock and roll ¿No? Que se fueran Los Beatles Básicamente ¿No? Pero eso es el amalgama Que yo hago siempre De historias ¿No? Este Yo incluso Lo llevo Lo llamo macho ¿No? Así de simplemente revolver Cosas de distintas partes Algunas Muchas muy ajenas Entre ellas Y construir una historia Con ello Y a ver qué resulta Y no siempre resulta Porque no todos los cuentos Que escribo Finalmente los publico Para mí Por ejemplo Hubo un cuento En el que trabajé Muchísimo tiempo Que no llevo el libro Y lo único Que no me gustaba El cuento Es el final Este cuento Todavía está en busca De un final Y por lo tanto No lo voy a publicar Los finales Eso que tú mencionaste Como remate Están muy pensados Y muy trabajados ¿No? Y yo no dejo Que ningún cuento Vaya Presentarle los cuentos A un lector Es como llevar a tu hijo En un domingo Y lo vistes ¿No? Hasta lo vistes Como adultito Le pones una corbata Y lo vistes De la mejor manera Para presentárselo A la gente En un día domingo Entonces así es lo que hago Yo con estos Con estos cuentos ¿No? Los dejo impecables Dentro de lo que cabe Y les pongo Su brillantina En el cabello Le hago su rayita Los peino Porque sé Que van a ir A un lugar público Que es A la mente De todos sus lectores ¿No? Soy muy escrupuloso Este Apelo A la perfección Porque ya sé Que es inalcanzable Pero me lo pongo Como meta ¿No? Y por supuesto Que nunca he llegado Ahí Eso es chejo ¿No? Y a mí me falta Muchísimo para eso Y a lo mejor Nunca llegue Pero eso es como Siempre es mi meta Eso es a donde Le estoy tirando Y me divierto muchísimo Estribuyendo estas historias Y haciendo los cambios Y moviendo para acá Y moviendo para allá De repente un personaje Es hombre Pues lo convierte En mujer A ver qué pasa Es lo que no les gustó A ellos Por eso se quejaron ¿No? De repente Un personaje Que es honesto Decido volverlo Ruelo y ruin Para ver qué pasa En la historia De qué manera Responde Y es el tipo De manejos No La idea De la idea Del escritor Como titillitero De sus personajes No me gusta tanto Yo quiero sentir Que los personajes Tienen algo que decir Acerca de las historias En las que participan Y así mismo Pues de esos mismos Se trata el libro ¿No? Que tengan algo Que decir ellos Y si quieren protestar Pues que lo hagan ¿No? Yo he tratado De cambiar a personajes Que no he podido Porque yo ya les he planteado Un camino Y cómo voy a hacer Este cambio drástico Por supuesto que no No, entonces Hay que respetar Ese personaje Que uno construye Hay que respetar Esa historia Y irla llevando De una manera natural A su final La niña Quiero decirlo bien Porque el punto Del cuento Es que el título Es tan perfecto Que el cuento Ya no tiene sentido La niña quería Ser baterista Esa reflexión También me pareció Poderosa ¿No? Cómo hay títulos Que Prácticamente Son definitorios ¿No? Y haces todo Todo el cuento Que es muy breve Es una reflexión Metaliteraria Sobre Cuando tienes un título Y una imagen Evocativa Pues no tiene sentido Ir hacia atrás Hacia adelante Vestirla A desvestirla Si el cuento Si el cuento Es la mínima expresión De una historia Y a mí se me ocurre Esta oración Que la niña Quería ser baterista Pues de qué sirve Agregarle nada más Porque la historia Está completa En esas cinco palabras ¿No? Entonces De repente Se presentan Como una especie De escritores Que discuten Que se le podría agregar Pues le podríamos agregar Más cosas a la niña Podríamos agregar ¿Por qué quiere ser baterista? Podríamos agregar ¿Qué tenía que ver Con su pasado? Con su mamá Podríamos incluso Proyectar A la niña Es el futuro Para ver en qué se convierte Pero por más que se haga Todo eso Nada es tan perfecto Como esas cinco palabras Que es la niña Quería ser baterista ¿No? Y de ahí Pues eso es como Como digo Esa es como mi reflexión ¿No? De por qué saturar De palabras Una historia Cuando nada más Las que necesita Son las que lo van Las que la van a formar ¿No? Y agregarle más espaja ¿No? Este Bueno Yo tengo una novela En la que estoy trabajando Pero bueno Yo soy Yo me siento cuentista ¿No? Para mí Es el género Por antonomasia En Argentina Se le respeta A ese género En México No tanto Creo que me siento Que las grandes editoriales Comerciales Prefieren siempre Publicar novela ¿No? Entonces desdeñan el cuento Y a mí me parece eso Eso embarazoso ¿No? Porque finalmente El cuento En Latinoamérica Lo convertimos En esa pieza maestra Que es ¿No? Entonces abandonarlo Me parece Totalmente absurdo Es que además Es un gran Instunto Nosotros que estamos En Paralela y Libertad En el fomento A la lectura El cuento Es una gran herramienta Para introducir A jóvenes Y a gente que no tiene Hábitos de lectura Por muchas razones ¿No? Porque suelen ser Formatos breves Porque suelen tener ideas Muy fuertes Muy contundentes Que no necesitas Una inversión Digamos Para los que no tienen El hábito Lo puedes leer rápido ¿No? Este libro Que en mis dos Relectores La primera lo leí Cuento por cuento Lo cerraba Pensaba en el cuento Digo Como dije al principio Las ideas Del narrador Y del arquitecto Narrativo Son muy claras Entonces Ah, ok Este cuento funciona Así, así Leía el siguiente Y hoy que lo leí Completito de corrido Dije En realidad Es una partitura Corrida Hay que leerlo así Porque eso es lo único Que te da O sea, sales de esa Lectura rápida Con una idea muy clara ¿Para qué sirve La literatura? ¿Qué está haciendo Luis Humberto Crosswhite El narrador Con la literatura? Y ¿Cuál es la intención De El ser humano real Que presenta Hoy esto? ¿No? Tiene todos esos registros Como digo Yo lo llamo Una caja de espejo Me parece una caja de espejos No solo sobre sí misma Y sobre su arquitectura Sino sobre los que lo tomamos Y lo abrimos Y entramos a la literatura Y entremos Entendemos Para qué sirve esto Para qué es la literatura Y estos cuentos Lo hacen Pero muy, muy evidente Y eso es algo Que difícilmente sucede Con un libro Por lo menos en mi caso Como lector Oye, pues Que Que gran halago Que me Que me haces Este Soy tu fan Lo dije al principio Y si extrañaba Un libro tan bueno Como lo dice Y me parece Ya lo dijiste tú Es un díptico Y a partir de hoy No solo es porque tengan Portadas de Peláez Los dos Y no son Y además Cuando dije que minas La música popular También te minas A ti mismo Porque hoy Revisando tus libros anteriores Que se me olvidaron Ya tendré que llevártelos Para firmar otro día En instrucciones En instrucciones para la frontera Hay fragmentos De idos de la mente En la misa fronteriza Hay fragmentos De idos de la mente Estás minando Cosas que sirven De un personaje De una situación Las transpones Y se convierten En otra cosa Pero es Es un permanente juego Por eso hablo De una caja de espejos Sí, bueno Yo más bien Le llamo reciclaje De repente Un texto Que me funciona bien En idos de la mente En una parte Digo Híjole Qué maravilloso Si lo podría también O hacer algo parecido En la misa fronteriza Por ejemplo Y dije No, mejor lo traspaso Literalmente Y pongo a pie de la letra Le doy crédito Que fue tomado De idos de la mente Es Pues sí Es el salto De un libro A otro También lo he hecho Con personajes Pero no tanto Pero sí lo hago Con temas Y creo Lo que yo quiero Es comunicar Al lector Comunicarle Mi gusto Por la literatura Y la esperanza De que ese lector También siente ese gusto Que compartamos Eso en común Yo desde la vista Del que escribe Las historias Y lector Desde su vista Muy particular Finalmente Esos cuentos No sirven de nada Si no llegan Si no llegan A quien están dirigidos Yo no entiendo Un escritor Cuando dice Es que yo nunca pienso En el lector Ah caray Entonces para qué escribes Escribes para ti mismo No, yo sí pienso En el lector Es decir Obviamente no es un lector Específico Cómo crearlo Pero yo me imagino Que es un lector Parecido a mí Con mis propios Con mis propios gustos Con mis propios gustos Que le gusta Este tipo de música Que le gusta El juego literario Que le gusta Ser entretenido Por una historia Que no le guste Que le den clases No, o sea que parece Oye, oye No, esta no es la función De estos textos No estoy pretendiendo Enseñarte algo Didáctico No es didáctico No, simplemente Te estoy compartiendo Contigo un placer Y espero En ti encontrar Un punto de contacto Conmigo No hemos hablado Y se nos está acabando El tiempo del humor Que es Ya hablamos De la técnica literaria De las virtudes De enganche Para un lector No muy avisado Pero al final del día Si me dicen a mí Qué es lo que más Te gusta de leer A Luis Humberto Crosswhite Es el humor Me divierto mucho Es muy bien Y me parece Que eso es algo Conociéndote Eres una persona Con un sentido del humor Muy patente Pero transmitir eso Porque el humor Tu humor como escritor Y tu humor como personal Son distintos Y esto está trabajado También Entonces No sé si podrías decir Algo de cómo Cómo el humor se mete Que es algo Le pedí recientemente A un presentador Después de haber hecho La presentación Terminó Y le dije Oye, fíjate Que se te olvidó De decir una cosa Muy importante Que son cuentos chistosos Que hay humor ahí Que el lector Se la va a pasar bien Que no hay esa densidad Parece que los escritores A veces son demasiado serios He llegado a pensar Que son como el pípila Que traen una loza En la espalda Uno los conoce personalmente Y son bien chistosos Pero eso No logran transmitir Ese humor en lo que escriben Sienten que Sienten que deben ser No sé Carlos Fuentes Y no se puede ser Carlos Fuentes Porque ya existió Carlos Fuentes Pueden ser ellos mismos Yo pertenezco Orgullosamente A una línea de literatura A una familia de literatura Que origina José Agustín Esa es mi línea Y por ahí pasan Muchos otros autores Y yo estoy feliz Ese es mi paraje Entonces Yo encantado De hacer esos contactos También con los lectores Yo creo Que si tú disfrutas A José Agustín Pues que bueno Yo soy su pariente A lo mejor también Vas a disfrutar Mis historias Que lo obtienes En los agradecimientos De la antología Muy claramente Tu filiación Con ese sentido Del humor de José Agustín Sí, en los agradecimientos Ya se nos había ido José Agustín No lo alcanzó a leer Pero yo lo menciono Y digo por toda su herencia Es todo lo que digo Para él Pues por supuesto Nos quedan cinco minutos Y me gustaría también Mencionar la misa fronteriza Que es Aunque es un texto Ayer Que viene de instrucciones Para cruzar la frontera Esta edición De alguna manera Es una edición Muy bella También ilustrada Por Peláez Todo el interior Además se la pueden llevar Por 16 pesos Y les recomiendo Que vean Está grabada La presentación Que hizo Luis Humberto Ayer Es genial Es un texto Otra vez Como dije al principio Que yo cuando lo leo Lo leo en voz alta Porque te invita Un poco a interpretarlo Y a habitar A la voz que narra Que hace esta misa Pero Si pudieras decirnos algo Sobre por qué hay que leer La misa fronteriza hoy Y esta edición Tan bonita Que van a poder comprar ahora Al final de la charla Es un texto Es un texto Es un texto que yo escribí Para leerse en voz alta Es la finalidad del texto Porque yo lo presenté En voz alta Una lectura Entonces Desde un principio Eso fue la intención Y a mí me gusta pensar Que todos mis cuentas Se pueden leer en voz alta Yo lo hago Yo lo hago Como parte del proceso creativo Una de las cosas finales Que yo hago Es leer En voz alta El texto Porque lo quiero oír Quiero oír Quiero oír Cómo suena ese texto Que acabo de leer Y dentro de ese sonido Del texto Todavía le hago Muchas correcciones Y muchos cambios Entonces Pues bueno Ojalá pudieran Leerlos ustedes En voz alta Y a ver cómo se escucha Leer e interpretar La misa fronteriza Porque la pueden hacer propia Claro Y también La misa fronteriza Pues la leo Como un tipo Como un tipo Performance Es una misa Totalmente Entonces uno La hace un poco De sacerdote Y sin faltar Respeto Creo yo No sé si quiere Alguien tenga una pregunta Tenemos dos minutos Podemos hacer una pregunta Si es que hubiera No veo nada En el público Para pasar Al ¿Alguien nos puede ayudar? Ena ¿Estás por ahí? Para pasar el micro Ya le doy el brazo Ya le doy el brazo De tanto levantarlo Oye primero que nada Qué gusto Conocerte Luis Humberto Eres como todos Los buenos escritores Muy mañoso Porque cuando salió Cuando leí el título El último show Del elegante Joan Me imaginé una cosa Tipo Idos de la mente Que bueno que no fue así Porque además Los cuentos son maravillosos Pero si tuvieras la oportunidad De volver a hacer una falsa biografía Como fue el caso De Idos de la mente De música mexicana ¿De quién te gustaría hacerlo? Y pensando en la vida O en la trayectoria De qué grupo musical O intérprete solista No pues qué gran pregunta Si yo escribiera una falsa biografía De quién sería Pues yo creo que lo haría Lo haría De un personaje Que tuviera las mismas aficiones Que yo tuve O de practicar cosas Pues yo no soy músico Entonces no sé tocar el instrumento Pensaría que sería un personaje Que toca algún tipo de instrumento Que pertenece a una banda Pero que aparte Le gusta la lucha libre Y que sea luchador también Entonces no sé si existe ese personaje Pero eso creo que sería El luchador cantante Un personaje que yo estaría Interesado a escribir El micrófono se lo llevaron por allá No hay Si no recupera Lo en Ok Porque estamos sobre la hora No sé si ya están listos Para el cambio O ¿Seguimos? Ok En lo que Es que no entendí ¿Vas a hacer una pregunta tú? ¿O lo ibas a pasar? Pausa dramática Parece que estamos ahora En un cuento En el que en medio de la presentación Se hace un silencio sepulcral Pues como decía al principio A mí esta Esta antología de cuentos Me hizo muy feliz Llevo Una semana Esperando lo que pasó ayer Escuchar a Luis Humberto Porque además Recordaba El contexto En el que hiciste Esa misa Hace Madre mía 2011 Hace 13 años En España En un campamento De gente que había sido Desahuciada Que habían sido literalmente Sacados de sus casas Porque los bancos Que tenían créditos Hipotecarios Fue todo un fenómeno político En España Entonces Había gente literalmente Viviendo en la calle Y tú llegaste con un texto Que al final del día Lo que busca es Decir a la gente El mundo Así terminas la misa El mundo es una fiesta Todos estamos invitados Y esos límites Esas fronteras Están Están para cruzarse No para respetarse Y fue muy emocionante Y ayer aquí también Pasó un poco lo mismo Yo me fijé Porque ya conozco el final Y si logras Provocar eso Estaba hablando Del humor De los cuentos en general Pero a mí El elegante Joan Me parece Muy triste Me pareció un momento En el que Dije que Realmente Que ya te lo pregunté Pero bueno Tenemos unos minutos Te lo vuelvo a preguntar No por tratarme de meter En tu ser interior Pero sí Para mí es el misterio De esta antología Ese personaje Que pones en el título Y que invocas En el cuento anterior Como propio Como Luis Humberto Crosswhite Personaje de la antología Me parece un personaje Profundamente triste Que vive O sea Es un poco Una visión de la literatura Como un refugio Como un mundo de escape Como un espejismo Un oasis En el que ese personaje Que sueña con Con la música Sueña con los grandes públicos Pues está viviendo Una realidad Que es muy distinta Una realidad divergente Pues A ver De verdad Sí Yo no Me he dado cuenta Que es triste Porque como ya les dije Este cuento Lo leo en público Y voy explicándolo Y el lector Lo va descubriendo Porque lo va leyendo También Se los doy también Enojo para que lo lean Me di cuenta Que es triste Por la respuesta De esos lectores Así Ah caray Qué está pasando Pero fíjate Que no me lo planteé Como triste La manera Que lo fui configurando Siempre Fue como Queriendo ponerme En su lugar Entonces Él en el cuento Pues está enamorado De una persona En el público Entonces yo traté De ver Desde mi punto de vista Cómo se sentiría Estar enamorada De esa persona Que él siempre ve Nada más en los conciertos Y ella siempre Va a sus conciertos Entonces la llamo La dama de rojo Ella está siempre ahí Y él la ve Y nunca ha preguntado Cómo se llama Pero cree Que Lo más importante En el cuento Pues finalmente Así acaba el cuento No es ningún spoiler Pero él dice Le voy a preguntar Su nombre Finalmente Eso resulta ser Como lo más importante Entonces yo Al ponerme Al ponerme En su lugar Pues entonces Le estoy pasando Todo mi Todo mi bagaje De emociones Para 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 hacer el personaje Todos los personajes Tienen mucho de mí Todos los personajes Yo soy como El punto de partida Y si son muy malos Son muy buenos Ni yo no soy Ni malo Ni bueno Yo parto Pero siempre parto De mi propia historia Para contarlo Y bueno Lo que hago es exagerarlo Todos los personajes Como la historia misma Tiene que ser una exageración Para volverse Para que sea interesante Y pues me pasa Con el elegante Joan Es Para mí en lo personal Es Es entrañable El personaje Y no puedo decir Que nada más Porque yo Yo lo inventé Sino porque no Hay otros personajes Que no me resultan Entrañables Hay algunos personajes Que se están hechos Con el propósito De que me caigan mal a mí Para poder llevarlos A su límite De una situación Pero ese personaje Con que siento Que me sigue hablando Una cosa que me pasa A mí con los personajes Es que yo oigo Los oigo Y los oigo Como voces Entonces eso podría ser Una enfermedad mental Y por supuesto Bueno ni modo Lo acepto Pero siento yo Que antes que la historia Se me presentan Estos personajes En la mente Que me están hablando Entonces yo Trato de entender Y configurar Una historia Alrededor de lo que Ellos me dicen Y Lo trabajo Con mucho cuidado Porque quiero De veras Atinar a la historia En la que ellos Quieren estar Pero si los veo Yo como entes Separados Si los veo Como ajenos a mí Precisamente Porque los escucho Seguramente Es mi cerebro El que los está inventando Mi propia enfermedad mental Yo me he referido A la escritura Como mi enfermedad Mental personal Y la que me ha hecho Gozar y sufrir a la vez Entonces O igual Igual es esta locura Que yo tengo Y de ahí Es de donde salen Todas mis historias Hola Buenas tardes Soy fanático Tuyo desde el 2003 2004 Y me ha encantado En general Casi toda tu obra Que ha sido Casi una excursión En la ciudad Buscando aquellas Publicaciones De antes De la mente A mí me surge Una duda Con tu obra Porque ¿Qué pasó En tu novela De Tijuana Asesinato y olvido Que hubo un giro Totalmente En tu estilo En tu narrativa En tu manera De contar Que cambió Toda la perspectiva Que estabas construyendo Con tus obras Anteriores Ajá Porque vamos leyendo Los primeros cuentos Y sí Los primeros cuentos O los cuentos Va con El barrio La colonia La frontera Luego poco a poco Empiezas a meter De esta situación De esta situación Híbrida De los personajes La música Y Tijuana Resultó como Un golpe Que yo me pregunto ¿Qué te pasaba En ese momento Para escribir algo Que intentó ser Y que sinceramente Creo que no sucedió Porque yo esperaba Dije Qué interesante Va a ser La historia De un periodista Retirado Con este Jocoso Estilo narrativo Y hay un giro Terrible Y no me acuerdo Si leí hace poco Que cuando escribiste Esta última serie De cuentos O estabas haciendo Esta última serie De cuentos Fue porque hubo Un giro En cambio En tu vida ¿Qué pasó En ese momento Para escribir eso Y qué te hizo Resucitar Para llegar Nuevamente a esto? Bueno Este Bueno Compartes esa opinión Con mi pareja Carla Absolutamente Ya piensa Absolutamente Lo mismo De esa novela No me sorprende Tu comentario Lo que me pasó Bueno Por un lado Yo estaba experimentando Con el género policiaco Por supuesto No salió Como un género policiaco ¿No? Este Pero lo que me pasó A mí en ese momento Es que yo estaba trabajando Como columnista En un periódico Y estaba Constantemente Resubiendo Las noticias Del momento En ese año Que yo escribía Escribí ese libro Estás hablando Como del 2009 Este El azote Del narcotráfico Era impresionante Impresionante ¿No? Entonces Lo que sucede Conmigo en ese momento Es que me acribilla La noticia La violencia De México En ese momento ¿No? Y ese Y no podía Yo Concebir El humor Por ejemplo En esa historia Simplemente no podía Porque yo mismo Estaba aterrado Por lo que pasaba En México Y particularmente En Tijuana Toda la desaparición De periodistas Me llegaba mucho ¿Cómo es posible Que estén matando Periodistas de esta manera? Entonces yo sentí Que necesitaba Necesitaba gritar A los cuatro vientos Esa historia ¿No? Y bueno Desafortunadamente Este No No pertenece O parece estar Fuera De Digamos De lo esperanzador De las otras historias ¿No? O del humor O del gusto ¿No? Pero era para mí Muy necesario Escribirlo Si no Pues yo hubiera explotado Pues estamos sobre el tiempo Ya Luis Humberto Muchísimas gracias El último show Del elegante Joan Va a estar En esa mesa Junto con la misa fronteriza No dejen de llevarse Un texto de Crosswhite Que es algo Pues muy valioso Así que Un aplauso Para Luis Humberto Y ya estamos listos Para la siguiente presentación Muchas gracias